Bienvenidos a la transmisión de este partido, Tigres contra Atlas en el fútbol femenil. Vámonos con todo y por todo. Gracias a René Fernández que está en el terreno de juego. La pelota va por alto, el remate, se tiende Gutiérrez, suelta la pelota y no puede rematar la jugadora del Atlas. Fuera de lugar Luis. Era fuera de lugar, ¿quién fue la que remató que no pudo René? Esta noche de fútbol femenil, la pelota por alto, el remate de Greta Espinosa. No alcanzó, no alcanzó ahí la jugadora Paulina Solín. Un acero que hubiera sido quizá un cambio hasta en todo el partido, un cambio táctico. Siempre decíamos que el táctico del fútbol es el gol y era importante. Allá va Renín González por el sector de la derecha, se mete al área, saca el tiro cruzado. La pelota en el remate, no alcanza a llegar Férez Elizondo. Otra vez, se salvó el equipo del Atlas en una llegada peligrosa de Tigre. En el rechazo la tiene el Atlas. Van por derecha para Michi, llegó Michi, mandó el servicio, el corte otra vez. Michi tiene la pelota, Alejandra Gutiérrez se revuelve bien y se quedó con el balón. Lo que es el fútbol, sale mal Alejandra. Alcanzó a acomodarse bien Férez Elizondo y el remate fue débil. Ahí la pelota la busca Selene Cortés cuando salió la Gabi, pasa el balón, sale. Como quiera se lanzó bien a la Gabi porque Selene en una jugada muy inteligente, Sergio buscando sorprender. Va a cobrar Belén, manda la pelota por alto, el balón, gol, 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 gol de Tigre. Cuando la pelota iba votando, la pide bastante mal a la Gabi Paz. Y para adentro llegó el primero de la noche, Sergio Verdilame. Era la manera que llega un gol, en una jugada muy trabada, en una jugada muy difícil, un error gravísimo en la portera. Decíamos que era una muy buena portera, en esta se equivoca gravemente, pero... Mario Alberto Loredo. Una mujer y tres hombres cuando ataca el equipo del Atlas. ¡Viene el disparo! ¡Se la perdieron! ¡Se la perdió el equipo del Atlas! Fue un mexicano, así se lo puede decir, tiene mucho talento, pero por cuestiones familiares... Ahí está el penal. ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver, estas son las cosas que yo digo. ¿No lo viste tú como árbitro? Te lo anuncia Andra Pérez. ¡Fernanda Pérez! ¡Viene el tiro! ¡La mano! ¡La voló! ¡Fernanda Pérez! ¡Tenía la oportunidad! Parece que va abierto la pelota en el servicio. ¡El disparo! ¡Por ahí! Varias de Tigres les dejó su recordito esta noche. Está haciendo... Ahí lo suyo, defendiendo con todo. Pero es una jugadora, Franco, que tiene mucho fuelle, ¿eh? Ahí metió la pierna dura. Pero finalmente la tiene Béling González. ¡La prende derecha! ¡Gol! 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 ¡Golazo de él! ¡La prendió de derecha! ¡Y dejó como estatua a la Gaby Paz, que simplemente la va a pasar! ¡Qué bueno que cayó el segundo de Tigres, porque aquí puede ser una jugada de gol. ¡Viene el tiro! ¡Gol! 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 ¡Jobio Leibarra la cobró de zurda por arriba de Alejandra Gutiérrez! ¡Y cayó el 2 a 1, Sergio Verdirame! ¡Golazo! Le podríamos achacar a... Pero muy bueno. Viene Jalmín Enrique por alto. La pelota la tiene. Ahí Tigres. El disparo de Ferri Sondo. ¡Viene la Gaby Paz! ¡Excelente! ¡Atrás la portera del Atlas! ¡Se acaba el partido de la Tigres 2 a 1 desde el Estadio Universitario El Volcán!